De entre los 14 mundos de la humanidad, ninguna raza es tan temida y respetada como los Dorsai. Los guerreros definitivos, conocidos por sus arranques de furia, su honor inquebrantable y su intensa independencia. Ningún hombre controla a los Dorsai, pero su maestría en el arte de la guerra los ha convertido en los mercenarios más valiosos del universo conocido. Donald Graham es un Dorsai, más alto y duro que cualquier hombre ordinario. Pero él es también diferente, con talentos que asombran incluso a su propia raza. Y una vez que se aventura en las estrellas, el futuro nunca será el mismo.